Hola amigos, buenas tardes, mi nombre es Rogelio, traigo aquí un golf MK2, soy del club Street Wagenborgs de Pozotlán. Hola, soy Francisco y vengo con el mejor club Street Wagenborgs. Mi nombre es Ariana, le mando un saludo a los amigos de Máxima Velocidad, que la Máxima Velocidad nos acompañe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Monterrat, traemos este GTI negro y que la Máxima Velocidad nos acompañe. Los invito a que se unan a Street Wagenborgs de Pozotlán y que Máxima Velocidad nos acompañe. ¡Excelente! ¿Salí guapo? ¿Salí gordo? No me gusta salir gordo. Street Wagenborgs, el mejor club de Pozotlán. Gracias a los que le toman fotos a los autos de nuestro club y que la Máxima Velocidad nos acompañe. Hola, soy Eduardo y que la Máxima Velocidad nos acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!